Bésame Bésame Ya ves tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Bésame Siénteme En el viento Mientras yo Mientras yo Se acabara después Bésame Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y beso a beso por el cielo al revés Bésame Bésame Y así Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dime Dame tan solo un motivo Y me quedo Yo Yo Y me quedo Yo Y me quedo Yo Yo Gracias por ver el video